Ok, entonces te llamas, ¿me repites tu nombre? Ajá, claro, Canso Tormenta Ok, platícame Entre paréntesis, entre paréntesis le puede poner la medium de las estrellas La medium de las estrellas Ajá Tormenta, ¿verdad? En el medio artístico, así Ok, platícame, ¿cuánto llevas haciendo o ejerciendo esta actividad? Bueno, fíjate que comencé desde los 7 años a trabajar directamente con mi don ¿Por qué? Porque pues estoy a los luego de nacimiento Pero comencé a los 7 años a despertar todo esto Y pues desde esa edad hasta la fecha es que me dedico a contactar al mundo sobrenatural y al mundo espiritual Ese es realmente mi verdadero don Oye, ¿y cómo te das cuenta del don que tienes? O sea, ¿en qué momento dices yo tengo este don? Bueno, fíjate que yo lo empecé a descubrir porque tenía cosas muy raras que los demás niños a esa edad no lo tienen Por decir, a mí me pasaba mucho que de repente me paraba en la noche, era sonámbula También algo que pasaba mucho en mi vida era que yo escuchaba muchas voces Y entonces pues eso no era normal a mi edad, ¿me entiendes? Y ya de ahí me empezaron a desarrollar, a revisar qué era lo que estaba pasando Y pues ya mi abuela descubrió que tenía un don muy fuerte para curar Pero nunca pensé que fuera tan fuerte como ser medio Ok, y platícame, ¿tú has llegado a hablar con muertos, con gente que ya está muerta? Sí, fíjate que me contacta mucha gente para, mucha gente del medio artístico igual y mucha gente normal Me contacta para poder entrar en contacto con personas que ya fallecieron Y que a lo mejor tienen pendientes La mayoría de personas me contacta como para querer arreglar situaciones con los espíritus que ya partieron Y empezar pues a remediar las situaciones que a lo mejor todavía no están concluidas También puedo tener contacto con divinidades y con deidades No nada más con los muertos Puedo tener contacto con deidades, con seres también luminosos Yo soy una materia que puede trabajar con cualquier esencia que quiera dar mensajes Ok, y la última vez que hablaste con una persona que ya murió, ¿cuándo fue? Bueno, es que eso lo hago casi diario porque como trabajo mucho en televisión y en radio Siempre me están consultando en vivo o siempre tengo consultas Ahorita acabo de tener contacto con un espíritu hace un rato en una entrevista ¿Tuviste un contacto con un espíritu? ¿Con una persona que murió hace poco tiempo o hace mucho tiempo? No, hace poco, más o menos tiene como menos de un año fallecido Ok, y tu canal de comunicación viene siendo la parte espiritual, viene siendo la parte emocional No, es la parte espiritual pero yo tengo contacto con todos esos espíritus a través del agua El agua es un portal en el cual tú puedes despertar y adentrarte al mundo de los muertos Porque así como nos da vida, pues el agua para mí que soy medio en es un vínculo de comunicación Entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos Es como yo empiezo a tener contacto con el más allá Oye, y platícame, hay gente que en vida es mala y hay gente que en vida es buena Me imagino que también es el caso de los muertos, hay buenos y malos Sí, bueno, depende, fíjate que hay espíritus endurecidos Yo lo que puedo más, como ponerle el nombre, son espíritus endurecidos Cuando se fueron de aquí muy resentidos o a lo mejor deben muchas cosas o los mataron trágicamente Son los espíritus que puedes contactar más rápido, pero también son los más peligrosos Porque no sabes si vayan a actuar, pues ahora sí que a su favor Porque no todas las veces se ponen a tu favor Oye, y tú crees en el tema de los exorcismos, crees que se manifieste el demonio en la gente Sí, me ha tocado, esto lo compruebo al mil, al mil lo compruebo Porque me ha tocado casos en los cuales he curado a muchas familias Por medio de las posesiones armánicas Tengo dos casos en los cuales fueron terriblemente catastróficos Sí, sí creo completamente en los exorcismos Sí creo en todo esto Y no temes que un día dentro de esa parte que tú juegas De ser un vínculo entre los vivos y los muertos Que seas víctima de un espíritu maligno y que se te introduzca Fíjate hermoso que sí, he tenido muchos problemas porque ya me pasó Como dos veces La primera vez tuve un caso de una niña que fue algo terrible Tuvo una posesión demoníaca por más de 101 demonios Fue una legión, imagínate La niña estuvo ya muy grave, a punto de morir Médico tras médico, vieron a muchos brujos Pero nunca habían descubierto de dónde provenía el problema Y pues la niña jugaba a la cuija con una de sus tías Y se se quedó en conciencia Y entonces en ese momento pues hicieron una posesión a la niña Pero tardó en manifestarse como seis meses Empezó la niña a tener debilidades No comía, no le daba sueños Empezó a cerrar Y esto la fue orillando a estar mal, mal Los papás buscaron la ayuda Y bueno, para no saber cuánto largo Buscaron a miles de brujos Y nada más como por encima se calmaba la situación Cuando yo saco el problema de esta niña Me tardé un año en poderla curar Me enfrenté a cosas catastróficas Como no tienes idea Y sí, sí salí perjudicada Y hay gente que me imagino que se acerca a ti ya En un estado crítico, emocional y espiritual En un estado crítico La familia devastada Las personas ya no tienen fe Ya no quieren saber nada Dudan hasta de Dios Porque la iglesia católica En este momento cuando existen posesiones Nunca las van a aceptar Solamente que el Vaticano les dé la autorización Pero realmente, pues híjoles Eso tarda mucho Este, no siempre está aceptado Entonces, la iglesia católica Siempre te pone un margen En esa situación Y qué opinas de la gente que es escéptica Porque se vincula mucho el tema de la convicción y de la fe A que puedan ejercer estos espíritus O la maldad o la bondad Creo que es parte de dogmas O estoy equivocado No, fíjate que los espíritus pueden agarrar hasta al más Al que más cree Como al más incrédulo Los espíritus o los demonios Cuando se manifiestan y llegan a poseer a alguien No importa si crees o no crees Ellos agarran parejo y punto Y tú En el tema del demonio Hay gente que habla Del diablo como si fuera Una sola Un solo ente Pero entonces no hay un solo ente Ha de haber Millones de demonios Yo no puedo decirle diablo Te voy a decir porque Para mí El nombre de diablo no es Yo les digo endokers Que son espíritus Endokers? ¿Cómo se escribe endokers? Endokers es E-N T O Doble K de kilo I-I-Y Ok Se escribe endoki Endoki ¿Pero qué es un endoki? ¿Qué es? ¿Un demonio? Bueno, endoki es un Espíritu completamente maligno Que no tiene la paz Ni el sosiego Ni de día Ni de no Los espíritus que permanecen en la oscuridad Y en las tinieblas Yo lo que te puedo decir es que No es el diablo El Satanás o Lucifer Nunca está a la disposición de la humanidad Él tiene un reinado Y él está en su lugar Para poder contactar a un demonio Él se contacta a algún otro Pero también los demonios O la jerarquía de la demoniología Va por grados También hay príncipe Rey O sea, todo va por grados ¿Me entiendes? Entonces, hay muchísimos demonios Unos demonios de los más utilizados Pues en la vida De todos los grandes Como Tomás Alva Edison Hitler Pues era Baphomet Porque era el demonio Que le daba poder y fuerza A todos esos seres Tan fuertes Para que lograran Grandes cambios O marcharan cosas en la vida Entonces, definitivamente Baphomet es uno de los demonios Más poderosos Y de los que la gente Más ha utilizado ¿Pero cómo le llamas Baphomet? ¿Cómo? Baphomet ¿Maphomet? ¿Cómo se escribe? Baphomet es B de burro A F H O M E T Baphomet Ah, ok Sí, porque no Y significa Lo que es arriba Es abajo Oye, y Me comentas tú que Mucha gente del medio del espectáculo Son Tus pacientes Por llamarle de una forma, ¿no? Sí, tengo Definitivamente Le he trabajado a mucha gente Del medio artístico ¿Le has hecho Tipo limpias? ¿O O qué es lo O sea ¿Dónde entras tú En el tema de la gente Del espectáculo? ¿En el tema de limpias? El tema del espectáculo Es la misma persona Que un ser Eh, que una persona normal Definitivamente Lo que buscan Es desguardos Para poder Alejarse de tanta mala energía Protegerse también Cuando van a los viajes A los conciertos De gira Eh, definitivamente Sí Buscan muchos resguardos Y Hablan del listón rojo ¿Eso es Realmente Algo que te puede ayudar En las malas vibras? Bueno, fíjate Que no Eh, simplemente Acuérdate que el color rojo Representa el poder De la sangre El poder de la fuerza Pero no Yo no veo más Eh, un listón No deja de ser algo Que no tiene fuerza Lo más fuerte Que puede traer uno Un ser humano Para traer Como un resguardo Pues es A través de las piedras De protección Como lo es De la turbalina negra Eh, lo que también Puede ser El cuarzo morado Eh, puede ser La matista O sea Piedras como que Son más receptivas Y que nos ayudan A resolver situaciones Muy interesante Lo que comentas Oye Sí, definitivamente Platícame Eh, a ver Te voy a platicar De un caso personal Sí Eh, yo tengo ahorita 54 años Cuando yo tenía Justo 12 años Estudiaba en Ciudad de México Era seminarista De los Legionarios de Cristo Y Era muy recurrente Que de un tercer piso Me bajara Al área de los jardines Pero muchas veces, eh No importaba Si era frío O calor ¿Qué tiene que ver Eso? El sonambulismo O el que No te acuerdes tú De nada Y que de repente Estás durmiendo Y ya estás Pues en una parte Muy retirada ¿Eso qué es? El sonambulismo Es una persona Que definitivamente Tiene el tercer ojo abierto Porque te manejas A través de mucha oración Entonces acuérdate Que cuando tienes El don de saber orar Porque no es lo mismo Rezar que orar En el momento En que tú oras Y empiezas a despertar El poder A través de la oración Pues el tercer ojo Es un canal Entonces lo que hace Es transportarte A otros lugares A otras cosas A que a lo mejor ya De repente Descuitas y dices Ya viví yo esto Ya pasé por aquí Eso es lo que pasó contigo Es el famoso Dejabú, ¿no? Exacto Dejabú o dejabú Dejabú, ¿no? No, dejabú Dejabú Oye Y luego Digo Ya después Ya no fui sonámbulo Y después pasó el tiempo Y a los Me casé a los 24 Y a los 25 años Estando En Un hotel en México Nuevamente Porque yo soy de León, Guanajuato Estando en México En un noveno piso Salgo Semidesnudo Al lobby del hotel Nuevamente Sonámbulo Y me tuvieron que llevar a mi cuarto ¿Qué opinas de eso? Bueno Que definitivamente Tienes Una situación De problemas Con tu vida pasada Y que a lo mejor Por ahí Traemos problemas De un familiar tuyo Que ya está muerto Y que no has podido Cerrar ese ciclo Con ese espíritu Es por eso Que de repente Te perturba Y te sientes observado Porque así como me cuentas Tienes que Haber pasado Periodos en los que Te sentiste observado Que nada Te embonaba Que se fundían Muchos los focos En tu casa O en tu habitación Y que de repente Eres como Muy cambiante De carácter No Y lo que acabas de decir Si es cierto Tronaban los focos Es lo que percibo No En mi casa Que ya después Estaba yo en mi casa Siendo Sonámbulo En dos Tres ocasiones Si llegaron a tronar Sobre todo Los focos De un solo año Fíjate Pero como supiste eso Porque definitivamente Estoy investigando Desde aquí Wow Eso nadie lo Lo sabía No pero Es que yo soy Clarividente Que Digo que Que perturbador Porque Pasó eso Estando en la noche Si lo pude ver Ahorita yo estoy Investigando De repente Estaba En el Yo dormía En un segundo piso Y luego estaba En el primer piso Y me despertaba Por el tronido Del foco De arriba Pero también Porque Pensaba que estaba Como en otra casa ¿Ves? Entonces Y fíjate que yo también Lo que veo en ti Definitivamente Ahorita Es de que tú traes Una fractura Emocional Sentimiento Sentimental De tiempo atrás Que marcó mucho dolor En tu vida También veo Situaciones Con hijos Que no han querido Que no han quedado Claras Ni precisas En tu vida También Contemplo La situación Que tú tuviste Una situación Muy grave Que te marcó Mucho En situaciones Económicas Sobre un enemigo Que te quiso destruir Que te quiso cerrar Todo Que te quiso tumbar Todo Es lo que Percibo Inmediatamente De ti Ahorita Y haces que se me Enchine la piel Porque en dos ocasiones Me pasó lo que me estás Diciendo Si o sea Definitivamente Es lo que percibo En ti Ahorita Así Lo que yo puedo Empezar a ver De ti Es esto Y así como Te lo estoy diciendo Wow Es increíble Como Vía telefónica O con mi voz O no sé Cómo le haces Definitivamente Me entrevistaron Y que me preguntaron Que qué iba a pasar Con el presidente Y en ese momento Yo les dije Que yo veía Al presidente Lleno de muchos Peligros Problemas Y con mucho miedo Y en la tarde Se supo lo del hijo Del Chapo Entonces Inmediatamente Los del periódico Me mandaron a traer Para hablar Acerca de la predicción Que había hablado Porque era Completamente cierto Me preguntaron Que de dónde Saqué esta información Les dije Pues de mis dones Les dije Pero ahora Que no te doy La entrevista más Wow Oye Y platícame Digo ya Voy a sonar Un poco egoísta Pero Qué me depara A mí en lo personal El futuro Bueno Dígate Que tú tienes Cambios Como tú tienes Ganas de ir Al extranjero A hacer cosas Eso que yo veo Ahorita Veo una situación Económica No favorable Veo cosas Detenidas Para ti Veo problemas Con un vehículo Que has tenido Problemas Con un vehículo Veo también Una persona Mujer Como muy Cizañosa Muy mala onda Esa mujer Ya la veo Grande de edad Que debes Tener mucho cuidado Y a ti Anteriormente Ya te había dicho Alguien que te estaban Trabajando Y no hiciste Caso No hiciste Como las cosas Que te tenías Que hacer Y lo que veo En ti Es que hay Muchas cosas De papeles Encima de ti Como Cosas inconclusas Como situaciones Que nada Tienen que ver Creo que también Se te manifestó La santa muerte Hay algo Que tiene que ver Con la santa muerte Porque ahorita Se me La santa muerte Se me hizo Presente Como supiste Eso Hay algo Hay algo Que tiene que ver Con la santa muerte Ahorita Y te lo digo Al mil Porque sé Lo que estoy Hablando Mi vida No pero Como supiste Eso que viví Porque si estuve Muy enfermo A un hilo De la muerte Lo estoy viendo Estoy trabajando Con mi tercer ojo Te lo vuelvo a repetir Y todo lo que te estoy Diciendo Es verdad Yo nunca miento Bueno pero Ese acontecimiento Fue hace tres años Cuando estuve Al borde De la muerte Pero Hablando del futuro Digo Hablando del futuro También está La santa muerte Vinculando O está cerca de mí La santa muerte Tiene que haber Tiene que haberse Manifestado ya en ti Y que Definitivamente A ti te da miedo O hay cosas Inconclusas con ella Porque se me Manifesta ahorita Enfrente Y que Me aconsejas Porque lo que me dijiste De los autos Es cierto Todo lo de los autos Es cierto Porque lo estoy viendo No te conozco Nunca te he visto No sé tu foto Pero todo lo hago A través De tu voz Oye Y platícame ¿Tú crees que sea Una persona Muy querida O muy rechazada? O como me ves Tú en el pasado Eres una persona Que ha venido A triunfar Y que de repente Te han querido Opacar Y que te han querido Acabar con todo Por eso es de que Todo se manifesta Una enfermedad Eres Pues bastante Bastante buena Si Todo el mundo Me lo dice No es que me crea Ni mucho menos Pero Si Todo el mundo A donde quiera Que llego A cualquier entrevista A cualquier lado Siempre me dicen Por eso me han premiado Como la mejor Clarividente de México Ya nos conoceremos En persona ¿Cómo? Claro que sí Darte una buena Nota Darte unas predicciones Darte rituales Ahorita todo el mundo Anda con los rituales Para comenzar Para el árbol de navidad Los rituales Que se tienen que poner Para el primero de diciembre Para todo lo que tiene que ver Con las fechas decembrinas ¿Qué recomiendas tú Ahorita Hablando de ese tema Tan importante ¿Qué ritual Tenemos que hacer Para que El 2020 Sea Favorable A la gente Que lee la revista Q Lo más recomendable Lo que les puedo decir Es que la gente Tiene que activar Desde el primero De diciembre Desde que vamos A colocar Nuestro árbol de navidad Que es algo Tan importante En nuestra casa El árbol de navidad Significa la abundancia La unión familiar Y la unión espiritual Entonces a través del árbol Vamos a empezar A llevar a cabo Nuestros proyectos El árbol se debe De vestir de color blanco Debemos de colocarle Objetos amarillos Con dorado Porque el color amarillo Fue el del 2019 Entonces hay que empezar A cerrar Para brincar Para que el 2020 Venga con muchas cosas Productivas Yo lo que le puedo decir A tu gente A la gente Que nos va a ver A través de las redes Y de la revista Bueno que pues Coloquen muchas Varas de canela Con hojas de laurel Amarradas Con listón dorado Hojas de laurel Con razas de canela Con listón dorado Este Arriba de las puertas Para que nos haiga La buena suerte Desde el día Primero De diciembre Ok 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 Y como la gente Para concluir Como la gente Te puede contactar Bueno la gente Me puede contactar A través De todas Mis redes sociales Facebook Instagram Twitter Medium Llanza Llanza Tormenta Oficial Y también A través De mi canal De YouTube Llanza Tormenta Y para agendar Una consulta Personalizada 55 18 31 34 93 Estas son mis redes Y mi número telefónico Mi vida Oye pues muchas gracias Por la entrevista Y Mi amor Gracias a ti Espero que te haya gustado No me encantó Me encantó Me gustó mucho Lo que dijiste Pero nada más Para cerrar Esta entrevista Tan interesante ¿Cómo crees Que fue mi infancia? Tú que eres clarividente Tú llevaste Una infancia Muy sometida Muy sometida Definitivamente Esa es la palabra No hay más palabras Una infancia En la cual Marcó Toda tu vida Que por eso Tienes tantos Pero tantas cosas Que no puedes liberar Es lo que yo veo En ti Definitivamente Pero Cuando gustos Te consulto Y platicamos ya Más Largo y tendido Pues vamos Mira Yo cuando vaya a México Te voy a contactar Para hacerte una entrevista Ya en video También Tú cuenta Con Claro mi amor Y vamos a hacerte Te voy a Vamos a hacer otra entrevista Para que te de rituales Para que te de todo Lo del mes de diciembre Tú me dices Cuando Y nos organizamos No nos organizamos Digo sea en corto A largo plazo Pero yo te contacto Y platicamos Y vemos de qué manera Puedes ayudar A miles de gentes Que está necesitada De una ayuda Más que emocional Espiritual Lo sé Vamos a hacer algo Muy padre Ya lo verás Entonces tú nada más Espero tus indicaciones Este es mi número Telefónico personal Ok Este es el mío personal Gracias Te agradezco mucho Cuentas con un amigo Mi nombre es Gerardo Aguirre Cuentas conmigo Para lo que necesites Me caíste muy bien Espero que te haya gustado La entrevista Me encantó Mi amor Muchísimas gracias Y ya sabes Lo que necesites A la orden Gracias Que tengas lindo día Que Dios te bendiga Bye Bye